Para la estrella más hermosa que brilla en el cielo, mi madre Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Es que no te aferres Es que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que no te aferres Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías Desde mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Porque no sé Pero fue así Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy te has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más baño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!